Oquíame el oro del que ya luz osuraba Oquíame el oro del que ya luz osuraba Pagala ké delé jayate, janegé mojuraaba Pagala ké delé jayate, janegé mojuraaba Oquíame el oro del que ya luz osuraba Oquíame el oro del que ya luz osuraba Pagala ké delé jayate, janegé mojuraaba 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 Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.